Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Camiseta María y estoy súper contenta, súper feliz y súper emocionada de tenerlas aquí el día de hoy Si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas en la partecita de abajo, en el botoncito rojo y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y seas la primera en verlo, la primera El día de hoy, como pueden ver, estamos en un escenario totalmente diferente, con un fondo totalmente diferente y es porque es un video totalmente diferente Hace poquito les mostramos la... Bueno, les mostré Hace poquito les mostré que era Capital Beauty, les mostramos la tienda, les conté la historia Les agradecí a las personas que han hecho parte de este proyecto tan fabuloso por todo lo que han hecho por nosotros y ese video les ha gustado muchísimo, así que decidí hacerlos parte del siguiente paso ¿Qué va a pasar con Capital Beauty? Eso lo vamos a contestar en este video Este video va a ser como tipo vlog, voy a ir mostrándoles como fragmentos de días en diferentes tomas de lo que va a estar pasando y básicamente, sin hacerles más largo el cuento, es que nos vamos ¿A dónde nos vamos? Ya les vamos a mostrar Estamos muy contentos, muy emocionados por lo que está pasando Obviamente creemos que este cambio va a ser para mejorar, para seguir creciendo como marca, como empresa, como todo Entonces pues quiero hacerles parte de esto, quiero que vean todo el proceso También para que este video en unos años nos haga recordar todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando Obviamente no ha sido fácil con todo esto de la pandemia, en mi país hubo paro, mejor dicho Ha sido como una mezcla no solamente de sucesos, sino también de emociones, pues porque nos afecta a todos como personas Pero seguimos aquí Si ustedes de pronto les interesa saber todo este tema de emprendimiento, de creación de empresa, de marca, de lo que sea Me lo pueden dejar en la parte de los comentarios y hacemos un video solamente con base en eso Cómo ha sido emprender en pandemia, qué pronto hemos usado, qué hemos fortalecido, qué hicimos, qué no hicimos, qué preferimos omitir Y les haré un video solo de eso, pero pues me lo tienen que dejar en la parte de abajo para que yo sepa que les interesa Por ahora ya les voy a mostrar para dónde vamos Vamos a hacer como todos los papeles, todas las cositas Y espero mostrarles todo el proceso de mudanza Para que ustedes estén con nosotros Estamos nerviosos pero emocionados Entonces me alegra y me emociona que me acompañen en todo este proceso Así que vamos a continuar con este video Bueno chicas, para ustedes han pasado como 0.02 microsegundos Pero ya pasó un ratote grandote Ya fuimos y ya tenemos el contrato firmado, listo para entregarlo Ahorita vamos a ir No creo que hoy les muestre el lugar como tal Porque pues hoy nos van a hacer la entrega y tal Entonces no creo que ande por ahí grabando No creo, puede pasar, pero no creo Creo que cuando hagamos el montaje y cuando vayamos a hacer ya todo Les quiero grabar como el proceso para que ustedes vean cómo era antes Cómo era durante y cómo era después Pero eso ya lo verán en el próximo clip Solamente las quería hacer partícipes de que ya hay contato Cuando ustedes me ven así como sin tapabocas es porque pues No hay nadie Solo está Cris, pero Cris tiene el tapabocas Entonces no hay lío Y ya Entonces ya nos vemos Bueno chicas y de aquí en adelante les voy a contar como con mi vocecita lo que está pasando Porque evidentemente nos pusimos a ordenar, nos pusimos a empacar Teníamos muchísimas cosas, en verdad no sabíamos ni dimensionábamos todo lo que hemos crecido en cuanto a productos Y lo primero que decidimos bajar fue el neón El neón ha sido una parte importante de nuestro local Yo sufrí mucho por él y lo quería muchísimo Y resulta que apenas intentamos bajarlo Bueno, empezamos a plantear en dónde ponerlo para que estuviera súper seguro Porque obviamente es vidrio Y tan seguro quedó que terminamos rompiéndolo O sea, nos dio como un colapso nervioso ahí Ustedes no saben lo costosos que son los neones Y además ya teníamos que hacer montaje al día siguiente Entonces tampoco sabíamos con qué íbamos a llegar Íbamos a llegar como sin media decoración para el local Porque el neón es gran parte de la decoración del local Entonces estábamos absolutamente nerviosos Menos mal pudimos solucionar súper rápido La persona que nos diseñó el neón lo pudo arreglar en tiempo récord El mismo día como en dos horas ya lo arregló, lo dejó listo y no lo volvió a entregar Y bueno, ya seguimos ordenando y seguimos empacando Aquí ya empezamos a trabajar a puerta cerrada, empacando todo en cajitas Como les digo, no dimensionábamos el tamaño de toda la mercancía que teníamos Empezamos como a distribuirla para que no nos fuéramos a confundir Para saber en dónde quedaba todo Empezamos a limpiar para llegar con todo súper súper limpio Igual en el local se hacía un aseo normal y regular Pero pues ustedes saben, el polvo a toda hora, todos los días Y ahí empezaron Cris y Cami los detoderos Nosotros hacemos de todo, nosotros diseñamos todo lo de capital Nosotros ordenamos, desordenamos, limpiamos, hacemos, deshacemos Y aquí nos tocó empezar a desarmar el tocador para que sea mucho más fácil llevarlo Este tocador, o sea, nos ha sacado muchas canas, fue una muy mala compra Pero bueno, ya pudimos desarmarlo, lo dejamos lo más seguro posible Después de lo del neón quedamos un poquito traumados Y aquí ya estábamos listos para irnos Al llegar lo primero que hicimos fue ordenar el tocador Poner ese bendito espejo allá arriba Porque la verdad nos daba mucho miedo que le fuera a pasar lo del neón Se fuera a romper, a quebrar, a fisurar, lo que sea Y también por los bombillos No queríamos bombillos rotos, sino queríamos que todo estuviera tal cual Ya empezamos a ordenarlo como pueden ver Y como verán más adelante La estructura es totalmente diferente a lo que después pusimos Pero al principio estábamos primero como colocando todos los muebles Para mirar dónde quedaba mejor uno, dónde quedaba mejor el otro Y las personas que nos están arrendando Nos ayudaron mucho a mirar qué lugar servía más Cómo se veía más bonito Y así quedó Buenas chicas, hoy ya es domingo, 27 de marzo Ayer no les grabé mucho Porque básicamente estuvimos desmontando todo en trasteo Ustedes ya vieron eso Y la verdad estábamos súper súper ocupados Llegué a medianoche a mi casa súper cansada Y el día de hoy ya estamos mirando Qué nos vamos a llevar Qué es todo esto Pero que no va a ir el local Y que ya pues es como para botar O para recalar O cosas así Entonces estamos ultimando para ya dejar esto así Ya no hay letrero por aquí Y por acá ya pusimos el avisito Mira Nos fuimos La verdad despedirnos del local fue un poquito triste Pues aquí iniciamos nuestro sueño En esa misma plaza comercial Nos pasamos del local Pero fue en esta plaza que iniciamos nuestro sueño Entonces sí Fue un poquito triste Hola chicas Cuarto día de trasteo Por acá estamos ya cuadrando las cositas Por acá, por acá, por acá Hay un montón de cajas Por allá está Chris Por allá Más dicho Estamos organizando todo Nos faltan todavía muchas cosas Pero estamos trabajando como a puerta cerrada Tenemos esto Que es lo que cierra el local Entonces les quiero mostrar así como vamos Les voy a seguir mostrando como en cámara rápida Como cositas que vayan pasando Ya es como el cuarto día Si no estoy mal Pero por acá les voy a dejar Porque hemos hecho tantas cosas Que ya es demasiado Entonces sigamos Sigamos arreglando Y ya al final Les muestro como todo el proceso De cómo quedó Que no sé si será hoy o mañana Porque pues nos falta hacer todo lo del neón y todo Y el aviso no ha llegado Pero vamos bien Y por acá chicas Ya andábamos ordenando La verdad sí fue un poco abrumador Porque en el espacio que tenemos Nos tocaba tener todo como súper guardadito Y llevábamos un montón de cajas con productos Que ni cabíamos nosotros Pero bueno Ahí fuimos organizando Limpiando Poniendo en su lugar Mirando dónde se veía mejor Distribuyendo los productos Para que todo se viera súper súper lindo Como les digo Estábamos un poco amontonados Pero bueno Este es el resultado final Les tengo que confesar Que este cambio Nos entusiasmó muchísimo De pronto ustedes pueden ver Que pasamos de un local más grande A uno mucho más pequeño Pero está mucho mejor ubicado Es en un punto más central de la ciudad Y en el local que estábamos Era mucho más grande Pero estaba muy metido Entonces nadie nos encontraba Estamos súper felices Y súper entusiasmados Con este cambio Nos gusta mucho el espacio Nos gusta mucho el lugar Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó No olviden dejar un like Y dejar en la parte de los comentarios Que otros videitos de este tipo Les gustaría ver Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!